Noticias La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca A través de nuestro canal de Youtube y Facebook La Lupa Araucana Y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez Transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal y muy buenas noches Bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Saludamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales También en Cablevisión en el canal 10 en Saravena Y aquí en TV Satélite Araucana en el canal 4 en la capital de Araucana Bienvenidos, vamos con los titulares Con el patrocinio de Servicios Integrados S.A.S. Mael Presentamos los titulares Ejército Nacional ha dispuesto más de 3.000 hombres Para la seguridad de las elecciones presidenciales Todo listo en el departamento de Arauca Para las elecciones presidenciales de Colombia En primera vuelta Trabajadores, amigos y familiares Marcharon por la liberación del gerente de Encerpa Leonardo Atalla Policía Nacional capturó en Arauquita Alias Pillo de la guerrilla del ELN Universidad Cooperativa de Colombia Y Consejo Noruego Realizaron conversatorio de frontera En la capital araucana Policía Nacional incautó más de 2.000 kilos de pescado En el departamento de Arauca Que iban a ser distribuidos en el interior del país Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Arauca Tiene abierta la tercera convocatoria de oferta institucional El Ejército Nacional ha dispuesto más de 3.000 hombres Para garantizar la seguridad durante el proceso electoral A la Presidencia de la República Este fin de semana En todo el departamento de Arauca La Fuerza de Tarea Quirón En el departamento de Arauca Tiene disponible unos 3.500 hombres Para garantizar las elecciones presidenciales Este fin de semana En el departamento de Arauca Los soldados adscritos a las diferentes unidades Que pertenecen a la Fuerza de Tarea Quirón Se encuentran capacitados en el tema electoral Para estar atento durante el domingo El proceso donde se definen en primera vuelta Las elecciones presidenciales Los soldados estarán en los diferentes puestos de votación Del departamento de Arauca Tanto en el área urbana como en el área rural Para garantizarle a los habitantes de esta región del país Que puedan sufragar este 27 de mayo El alto oficial manifestó Que las líneas de emergencias Están activas las 24 horas del día Para que las personas que deseen informar O denunciar lo hagan Y así poder contrarrestar cualquier acto terrorista Que se pueda presentar el día del proceso electoral El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón El general Álvaro Pérez Dijo que la seguridad se realizará En conjunto con la Armada, Policía Y el Ejército Nacional En todo el territorio del departamento de Arauca Sí, ya el Ejército Nacional Con todas las unidades que se encuentran desplegadas En el departamento de Arauca El municipio de Cubará Y la inspección de Zamoré El municipio de Toledo Ya se encuentran dispuestos Para garantizar las elecciones En primera vuelta Del próximo domingo Hay aproximadamente unos 3.500 hombres Ya sobre los diferentes sitios Sobre los diferentes puntos Donde se van a realizar las diferentes votaciones Tanto en el área rural Como en el área urbana Estaremos acompañando y asegurando Esos puntos establecidos De las mesas de votación Son en total 55 puestos De 55 puntos de votación Con las diferentes mesas Este trabajo está articulado Con la Policía Nacional Y con la Infantería de Marina Y que busca garantizar Que el próximo domingo Todos los colombianos Se puedan acercar A esta fiesta democrática Y realizar sus votaciones Por el nuevo presidente En el departamento de Arauca Se encuentra todo listo Para las elecciones A la presidencia de la República Este fin de semana En su primera vuelta Algunos municipios Adoptaron algunas medidas De seguridad En Arauca Se cumplió el último Comité de Seguimiento Electoral En esta región del país Por las elecciones A la presidencia de la República Este fin de semana Varias medidas de seguridad Se tomaron en el departamento De Arauca En el día de ayer Se hizo todo lo que tiene que ver Con el último comité De elecciones Para el departamento de Arauca En lo que tiene que ver Con el próximo domingo Para las presidenciales Del país Por eso consideramos hoy Que con toda la fuerza pública Y toda la institucionalidad Están las garantías dadas Para que los araucanos Salgan a votar Todos A estas elecciones Que son tan importantes En el país Como son las del presidente De la República Según la secretaria De gobierno departamental En el municipio de Arauca Se tomaron algunas medidas Para preservar la seguridad A nivel del municipio de Arauca Se tomaron varias medidas De restricción A nivel de lo que tiene que ver Con los vehículos Con los barrilleros Y con otro tipo Que ya están publicados Dentro de la página de internet De la gobernación Del departamento de Arauca Y de la misma manera Como gobierno departamental Se coordinó Con toda la fuerza pública Para que estén replegados En el área urbana y rural Para que todos los puestos Transcurran en total normalidad Para el próximo domingo Estará como observador De las elecciones presidenciales En el departamento de Arauca Carlos Bernal Quien es funcionario Del ministerio del interior Si por parte del gobierno nacional Estará en nuestro departamento El doctor Carlos Bernal Que acompañará Las elecciones Y también vendrán Altos mandos Del ejército Y de la policía Hasta el momento La secretaría De gobierno departamental Desconoce las denuncias Hechas por la comunidad En el área rural Del departamento de Arauca Donde los estarían Amenazando Que deben de votar Por un candidato A la presidencia Hasta el momento Oficialmente No tengo ese tipo De información Por eso Sería de manera irresponsable Acelerar esto Pero considero Que hoy Los araucanos Pueden votar libremente Porque pues en las urnas Solamente va uno Y sabe por quien vota El grupo especial migratorio Estará en la zona de frontera Para evitar el trasteo De personas El domingo Hacia territorio colombiano También se le ha pedido Que se cumpla el decreto Del cierre de frontera Y que la armada Y que la armada Esté patrullando Todo lo que tiene que ver Con el río Y la fuerza pública También se ha hecho Un control estricto También por migración Y consideramos Que pues esto Servirá para que la frontera Pues esté cerrada Las autoridades Del departamento de Arauca Han garantizado Las elecciones presidenciales Este fin de semana En esta región del país Trabajadores de la empresa Servicio Público De Arauca En Serpa Amigos Familiares Marcharon por las principales Calles de la ciudad de Arauca Exigiendo la libertad De Leonardo Atalla Los grandes ausentes Fueron el gobernador Y el alcalde de Arauca Trabajadores de la empresa Servicio Público De Arauca En Serpa Marcharon por las principales Calles de la ciudad de Arauca Exigiendo la liberación De Leonardo Atalla Secuestrado por la guerrilla Del ELN Hace dos meses La marcha es de solidaridad Con el señor gerente José Leonardo Atalla Rodríguez Y con su familia Para solicitarles A los que lo tienen capturado Que un pueblo está unido En oración Para que le respeten Su libertad Le respeten Su integridad Que le devuelvan Sano y sano A su lugar De destino A su casa Que lo están esperando Su familia El gerente encargado De En Serpa Le hizo un llamado Al ELN Para que dejen libertad Leonardo Atalla El mensaje Es en esta época De reconciliación Y paz Que no retengan más A personas inocentes A personas que no tienen Nada que ver Con problemas Y conflictos Pasados Que le den libertad A un padre A un hijo Que le den libertad A un ser humano Que en pleno siglo XXI Nosotros No deberíamos estar Con ese flagelo No deberíamos estar Pasando esa clase De torturas No deberíamos Cargar Situaciones Que enloden En buen nombre De la ciudad El gerente En Serpa Leonardo Atalla Completa dos meses En estar secuestrado Por la guerrilla Del ELN Ya son dos meses En los que Prácticamente Mi hermano Está secuestrado Es importante Hacer un llamado A los organismos Nacionales Al presidente De la república Porque el departamento De Arauca Es un departamento El cual es de Colombia Es importante Hacer el llamado Para sentir ese apoyo Y esa presencia Por parte de todos El estado Porque nos sentimos solos Hoy Agradecerle a todas Las personas Que nos acompañaron Son dos meses En que un padre En que un gerente En que un hermano En que un araucano Está retirado De su hogar De su familia De su departamento Y como nos lo dice La constitución Todos tenemos derecho A la libertad Esto no lo merece nadie La hermana Leonardo Atalla Le hizo un llamado Al ELN Para que lo deje en libertad Porque su familia Lo necesita Es importante También hacerle un llamado A las personas Que lo tienen Para que por favor Es un padre Es un hijo Que sus hijos Y su esposa Lo necesitan Su familia Lo necesitan Ya son dos meses Y ha sido un tiempo Bastante difícil Bastante largo En el que Le suplicamos Y le imploramos A nuestro Dios Todopoderoso Que por favor Nos entregue ya A nuestro hermano José Leonardo Atalla Familiares de Leonardo Atalla Le enviaron un mensaje De solidaridad A Leonardo El mensaje Que le doy A mi hermano Y que le queremos Transmitir Todos los familiares Y todo el pueblo Araucano Es que tenga mucha fuerza Y mucha fe Dios todo lo puede No lo hemos abandonado Ni un instante Ni un minuto Desde ya casi Los dos meses De su secuestro Estamos con él Estamos haciendo Todo lo posible Para su pronto regreso Él va a estar Con nosotros Con el favor de Dios Entonces Que en ningún momento En ningún momento Sienta ese desespero Que se sienta Fuerce Fuerte Y que Dios Está con nosotros Y si Dios Está con nosotros Yo sé que Él está protegido La guerrilla del ELN Debe dejarlo en libertad Y respetarle la vida A Leonardo Atalla Gerente de Encerpa Bueno El llamado A las personas Que tienen a mi hermano Es que Todos somos seres humanos Que necesitamos De un grupo De un grupo familiar El llamado Es a que Por favor No lo devuelvan Que le protejan Su integridad física Que por favor No lo entreguen Y que Por favor También en el momento Que estén Y que lo tienen Que lo traten De una forma digna Los familiares de Atalla Seguirán con oraciones Y marchas Exigiendo la liberación Del profesional Araucano Vamos a una pausa Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Nace una nueva alianza Entre el canal 4 De TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual De televisión La Lupa Araucana Ahora Podrán ver su noticiero La Lupa Araucana En el canal 4 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez Cumar S.A.E.S.P. Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada De la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar Y consolidar Las transformaciones Que requiere el sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad De vida De toda la población Del departamento De Arauca Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero Virtual La Lupa Araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere Todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana Estos son los puntos De atención De la empresa De energía eléctrica De Arauca En el ar En el departamento Cravo Norte Calle 2 Número 337 Teléfono 888 9115 Puerto Rondón Carrera 2 Número 265 Teléfono 888 7138 Puerto Jordán Calle 7 Número 455 Celular 310 584 2757 Tame Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888 6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889 9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889 1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883 61 68 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885 2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza Desarrollo El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Nace una nueva alianza Entre el canal 10 De Cablevisión Y su noticiero virtual De televisión La Lupa Araucana Ahora Podrán ver su noticiero La Lupa Araucana En el canal 10 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez La Policía Nacional Capturó en Arauquita Alias Pillo Miembro de la Red de Apoyo De la Guerrilla Del ELN Es indicado De rebelión Y también De homicidio A persona protegida La Policía Nacional En el departamento De Arauca Logró la captura De alias El Pillo Integrante De la Red de Apoyo De la Guerrilla Del ELN Que delinque En esta región Del país En Arauquita Después del Consejo De Seguridad Que se hizo Adquirimos un compromiso Con la comunidad Nosotros Nuestra capacidad Tecnológica También la pusimos A disposición En ese municipio Y a través De nuestro dispositivo Móvil Logramos la captura Por orden judicial De alias El Pillo Un integrante De la Red de Apoyo Al Terrorismo Del ELN Es capturado Por los delitos De rebelión Y homicidio En persona protegida Esta persona Es requerida Por un Juzgado Juzgado Décimo penal Del circuito Especializado De Bogotá Esta persona Tiene una condena Privativa A la libertad De 550 meses En este momento Pues se está haciendo El trámite Correspondiente Para que lo reciba La autoridad judicial El acto oficial Señaló que en el Transcurso del año Van capturado Cuatro personas Por el delito De rebelión Ya con esto En el transcurso Del año Por el delito De rebelión Van capturadas Cuatro personas Y por el delito De homicidio A persona protegida Van tres Digamos aquí Destacamos Que sacamos De circulación Una de esas personas Que en el municipio De Arauquita Aprovechando La situación Compleja social Venía haciendo Actividades ilícitas En ese municipio La captura Se logró Por los controles Que viene realizando La policía nacional En Arauquita Estas actividades De control Que venimos haciendo Haciendo uso De nuestros dispositivos Tecnológicos Entre esos El dispositivo Apolo Que nos permite Hacer un reconocimiento De huella Conectado Con la registraduría Nacional Del estado civil En Arauquita Continuarán Los operativos Del grupo especial Migratorio Lo hemos mantenido En coordinación Con fuerzas militares Ahorita Pues el tema Electoral Estará Pendiente De reactivar Las actividades Que venimos Realizando No solamente Allá Sino que vamos A desplegar Al resto Del departamento Las autoridades Estarán atentas Este fin de semana En la zona De frontera Por las elecciones A la presidencia De la república La universidad La universidad cooperativa De colombia regional Arauca Y el consejo Noruego Realizaron Conversatorio De frontera En la capital Araucana Entregaron Estadística De cuantos Venezolanos Han ingresado En esta zona De frontera La universidad Cooperativa De colombia regional Arauca Y el consejo Noruego De refugiados Realizaron Un conversatorio De dinámica De frontera En el municipio De Arauca La facultad De derecho De la universidad Cooperativa Junto con El consejo Noruego Para los refugiados Decidieron Adelantar Una actividad Académica Formativa Con respecto Al tema De la inmigración El retorno Y el refugio Que es Un tema Bastante Álgido En estos Momentos Que se estaba Viviendo Pues Dada la crisis Las crisis En Venezuela Tanto políticas Como económicas De manera Que Colombia Ha tenido Que asumir Esos retos Y se ha querido Establecer Como esas Dinámicas De frontera Para llegar A que Haya una Coordinación Interinstitucional Y en esta Actividad Participaron Todas las Instituciones A través De sus Representantes En Arauca En el conversatorio Se ilustró A la comunidad Que asistió Sobre las rutas Y las estrategias Que se están Implementando Por el gobierno Nacional Para ilustrar Pues a la comunidad Acerca De las rutas De las Estrategias Que se están Implementando Institucionalmente Con respecto A afrontar O con miras Afrontar Esta temática De refugio Inmigración Y retorno En Colombia Según la docente De la Universidad Cooperativa De Colombia El Consejo El Consejo Noruego Viene adelantando Un censo De la población Venezolana Bueno El Consejo Noruego Para los Refugiados Ha venido Adelantando Una estadística Y un censo Para Coadyuvar A que a partir De ese censo Y de la identificación De la población Que está llegando De Venezuela Tanto nuestros Con nacionales Como venezolanos Y a partir De ello Pues colaborar Con la institucionalidad A que se desarrolle No se adelanten Políticas públicas Ha hecho claridad Del Consejo Noruego Que es muy importante La estadística O tener O contar Con una estadística De los venezolanos Y los con nacionales Que ingresan Bien sea Venezolanos Con intención De quedarse O de refugiarse En Colombia Pues por los motivos De refugio O los con nacionales Que retornan A nuestro país Por la crisis Venezolana En el conversatorio Se dio a conocer Las estadísticas De las personas De nacionalidad Venezolana Que han ingresado En esta zona De frontera Si se dio El informe De la estadística En el evento Como tal Claro que pues Todas las instituciones También tienen Sus estadísticas Y han venido Pues en coordinación O coordinadamente Adelantando Pues todas Las actividades Encaminadas Pues a superar De pronto O a prevenir Una crisis Más álgida En este tema En el evento Participaron Todas las instituciones Del orden nacional Y departamental Vamos a una pausa Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Nace una nueva alianza Entre el canal 4 De TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual De televisión La Lupa Araucana Ahora Podrán ver su noticiero La Lupa Araucana En el canal 4 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P. Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada De la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar Y consolidar Las transformaciones Que requiere el sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad De vida De toda la población Del departamento De Arauca Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere Todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana El concejal De Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco La electricidad La electricidad Es parte fundamental De nuestras vidas La utilizamos Para trabajar Comunicarnos Y para realizar Gran parte De nuestras actividades Diarias Pero ¿Nos hemos puesto A pensar En la importancia De su ahorro? En Enelar Queremos mostrarte Cómo hacerlo Con estos sencillos consejos Reemplaza los bombillos Comunes O los de bajo consumo No dejes Las luces Encendidas Si no estás Apaga la luz Abre la nevera Solo cuando sea necesario Apaga y desenchufa Los electrodomésticos Que no estés usando Espera a juntar Mucha ropa Para usar La lavadora Gradúa Tu aire acondicionado A una temperatura De 22 grados centígrados Plancha La mayor cantidad De ropa En cada ocasión No desconectes Los electrodomésticos Tirando del cable Si no Del enchufe No sobrecargues Los tomacorrientes No abras la nevera Con los pies descalzos O el piso Húmedo Con estos sencillos pasos El ahorro de energía En tu hogar Tendrá Un final feliz Estos Son los consejos De la empresa De energía de Arauca Enelar ESP Arauca Despierta con el olor A un bendito café El café De los araucanos Nace una nueva alianza Entre el canal 10 De cablevisión Y su noticiero virtual De televisión La lupa araucana Ahora Podrán ver su noticiero La lupa araucana En el canal 10 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez La policía nacional Incautó más de 2.000 kilos De pescado En el departamento De Arauca Al parecer Iba a ser comercializado En el centro del país La policía fiscal Y aduanera Polfa Y el grupo especial Migratorio Logró la incautación De más de 2.000 kilos De pescados En el departamento De Arauca Dentro del trabajo Que viene haciendo El grupo especial Migratorio Especialmente La policía fiscal Y aduanera Se logra la incautación De más de 2.665 kilos Kilogramos de pescado Los cuales Serán transportados En un vehículo furgón No portan Ningún documento De legalidad Aquí estamos Atendiendo un llamado De la misma comunidad Que nos manifestaban Que este elemento Estaba siendo comercializado De manera ilegal Y nosotros aquí Pues estamos actuando La información fue oportuna Y pues se deja a disposición De la DIAN Como corresponde También la policía nacional Incautó 5 semovientes En el sector De bocas Del Jujú También se logra La incautación De 5 semovientes Que en el sector De bocas Del Jujú También hacían tránsito Estos Tienen origen Venezolano Y también Quedan a disposición De la DIAN Que hay un golpe Contundente Dentro de todo Lo que se ha aprendido Pues ya llevamos Valores superiores Comercialmente A 92 millones De pesos El pescado Incautado Está evaluado Entre 30 A 40 millones De pesos Si el pescado Básicamente puede estar Por encima De los 30 A 40 millones De pesos Hablando comercialmente Los operativos Continuarán con el fin De contrarrestar El contrabando En esta zona De frontera El Senado Regional Arauca Tiene abierta La tercera convocatoria De ofertas Institucionales En el departamento De Arauca El próximo 27 De mayo Vencen las inscripciones El servicio El servicio nacional De aprendizaje De aprendizaje Senado Regional Arauca Abrió la tercera Oferta institucional De la vigencia 2018 El 27 De mayo Vence el plazo Para que las personas Que deseen Inscribirse Seguimos teniendo Gratas noticias Para la comunidad Del departamento De Arauca En esta ocasión Estamos promocionando La tercera Oferta De la vigencia 2018 26 Cursos Aprobados Para más de 750 Cupos El director Del Senado Regional Arauca Dio a conocer Que oferta Entre ellas Se encuentra Salud Ocupacional La grata noticia De que la mayor Formación Esta vez priorizada Es formación Tecnológica Y tiene que ver Principalmente Con salud Ocupacional Mantenimiento Mecatrónico De automotores Gestión administrativa Gestión de empresas Agropecuarias Producción Ganadera Desarrollo Gráfico De proyectos De arquitectura De ingeniería Y técnicos En mecanizado En panificación En mantenimiento De equipos Electrónicos En manejo Integral De residuos Sólidos Y asimismo Oferta En el municipio De Tamiar Oquita Saravena Y Fortul Según Giovanni Millán Director Del Senarauca Estas convocatorias Son totalmente Gratis Es muy sencillo Acceder a la formación Del Sena Que es totalmente Gratuita Para técnicos Haber culminado Noveno grado Y para tecnólogos Haberse graduado Como bachiller Haber presentado Las pruebas Saber O denominadas ICFES Anteriormente Las puertas del Sena Están abiertas Pueden acudir A cada una De nuestras sedes Ubicadas En los diferentes En los diferentes Municipios O a través De nuestra página En internet www.sena.edu.co Recordarle a la comunidad Que hasta el día 27 de mayo Están abiertas Las inscripciones El 27 de mayo Venza el plazo Para que las personas Que deseen Escribirse En las sedes De los diferentes Municipios O si no A través De su página web Hasta aquí Una nueva emisión Más de su noticiero La Lupa Araucana Los esperamos La próxima semana A través De nuestras redes sociales También En Saravena En Cablevisión En el Canal 10 Y en Arauca Capital A través de TV Satélite Arauca Canal 4 Feliz fin de semana Para todos